Raza aquí haciendo un vídeo para lo que andría siendo la campaña de Naujoa Ponte el Casco lo cual pues va a consistir en pues por ahí pues checar y promover el uso del casco más bien y aparte pues todos los puntos de seguridad y aparte pues de seguridad es promover otras muchas cosas no nada más el uso del casco así como miren pues aquí estamos en la esquina aquí de la comandancia de Naujoa la que está acá para el lado del centenario la cual pues está en la esquina que es un alto de cortesía Raza por ahí creo que muchos en Naujoa pues todavía no comprenden cómo funciona el alto de cortesía muchos le dicen alto 1 1 y 1 por ejemplo ahí está un compa mira ahí va que va enfierrado se pasó el alto este alto gente o el alto de cortesía consiste en que todos hacen alto y cruzan en el orden que van llegando y normalmente todo llaman 1 y 1 porque si uno cruza de aquí para allá el que viene de allá para acá aprovecha para cruzar aunque esté mal como ya aprovechan que el otro se atravesó y nadie se va a cruzar pues aprovechan a veces lo hacemos válido pero en muchas ocasiones eso le estorba a los demás conductores y hacen mal su función aquí en el alto de cortesía y a veces obstruyen más el paso más de lo que ayuda entonces Raza recuerden el alto de cortesía es hacer alto y cruzar en el orden en el que llegaron a la línea de alto de eso se trata gente así que si ustedes se llegan a un alto de cortesía hagan bien el alto y respeten el orden de salida o el orden de llegada como lo quieran ver así que Raza esténse pendiente para más vídeos y vamos a estar explicando cositas y detallitos y para los que no son de Navajoa y no conocían los saltos de cortesía pues aquí tenemos uno y explicamos cómo funcionó así que hasta pronto